Un plato de aplicar una nueva estrategia De armar un complejo rompecabezas De crear un difícil proyecto Que invada tu sentido Quiero comentarte que no puedo transmitirte Lo que mi mente piensa pues esta letra será extensado Ya no sé lo que hago, consultaré al diccionario Y con estas seis cuerdas improvisarte un largo rato Inventarte lo que siento Transmitirte lo que pienso Inventarte lo que pienso Transmitirte lo que pienso Raro sería viéndome hablando un largo rato Diciéndote mil cosas tal cual cualquier hombre ingrato Regalándote el cielo sin tener con que comprarlo Y teniéndote feliz solo por vocabulario Regalándote el cielo sin tener con que comprarlo Y teniéndote feliz solo por vocabulario Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero inventarte lo que siento Quiero, quiero, quiero transmitirte lo que pienso No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Quiero, 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 quiero Inventarte lo que siento Quiero transmitirte lo que pienso Inventarte lo que siento Transmitirte lo que pienso Inventarte lo que siento No, 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 no i don't need you at all to tell me who i am making all these plans cause i love what we've begun but i'm not who i've become i'm burning up i'm bowing out i gotta cut and run i'll be chasing down the sun i'm burning up i'm bowing out give me something to bring you're all i need but i can't see you give me some time to dream send me free here's the shot to go but i need room to breathe is that a piece of it i need room to breathe i need room to breathe that's part of the fun i don't need your games that you're trying to play i know you're just afraid and this ain't black and white stuck inside the grave i need to get away cause i love what we've begun but i'm not who i've become i'm burning up i'm bowing out i gotta cut and run i'll be chasing down the sun i'm burning up i'm bowing out give me some room to breathe you're all i need but i can't see you when you're with me give me some time to dream send me free you're all i need but i need room to breathe i need room to breathe i need room to breathe cry i need room to breathe cry 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!